¿Qué es el festival de la carne a la masa? Bueno, también está el festival de la carne a la masa. Este sábado 27, acompañando esta propuesta del festival, desde la Dirección de Turismo se está ideando un evento donde se va a cocinar en vivo junto al Instituto Oliva Malbec y desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael vamos a proponer artistas, van a estar los equilibristas mostrando su arte a todos los vecinos y turistas que van a estar acá en San Rafael este fin de semana. Así que los invitamos la tarde desde las 16 horas de este sábado, sábado 27, en Plaza Francia, acompañando a artistas sanrafaelinos en esta gran idea que fue el Festival de la Carne a la Masa que surge a partir de unos egresados de la carrera de gestión sociocultural en conjunto con emprendedores gastronómicos de San Rafael potenciando la idea de que San Rafael también sea conocido por un plato típico como lo es la carne a la masa. Así que bueno, estamos acompañando de distintos bares, restaurantes y hoteles con artistas que hacen que se genere este combo de música y gastronomía. Así que bueno, nos parece que es un abanico de posibilidades acompañar a los artistas que están autogestionando desde el Parque de los Niños en el Teatrino que proponen obras de teatro a la gorra todas las tardes. Así que desde las 15 horas pueden ver artistas con espectáculos para los chicos. Bueno, como vemos, están sucediendo muchas cosas en San Rafael y está bueno para que la aprovechemos tanto nosotros como los turistas que nos visitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!